Escribí mi obra Taki Ongoy con la esperanza de sembrar una idea diferente sobre la historia de la conquista española en los territorios de América, una mirada distinta a la que circulaba entre nosotros allá por el año 1986. Me siento orgulloso por haber denunciado el etnocidio y sufrimiento que aquellos sucesos produjeron entre nuestros hermanos, antiguos dueños de estas tierras. Ojalá nuestras democracias puedan atender los justos reclamos de quienes, a pesar de los pesares, sostienen honrosamente nuestra cultura ancestral. Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando. Desamparada morirá. Más si cada hombre viera la fuente clara de la verdad. Y en su viejo fundamento su pensamiento dejará andar. Yo vería donde debe y en ese instante la claridad. Fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería, florecería en un par. Para parir un nuevo mundo al tiempo hay que entender para cambiar la historia hay que comenzar. Para vivir la gloria americana del mañana hay que luchar. mi toro mi toro mi toro mi toro no va a morir. Para parir un nuevo mundo al tiempo hay que entender para cambiar la historia hay que comenzar. para vivir para vivir la gloria americana del mañana hay que luchar. Mi toro mi toro mi toro no va a morir. mi toro no va no va no va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!